Todos estamos de acuerdo con este punto, ojalá y de la misma forma en la que se está pronunciando ahora sobre este tema, pero hemos querido que lo haga en la anterior gestión. Bien, y en otros temas, Hugo Saavedra, director técnico de Defensa Civil, indicó que clausurará la pollería, el leñador que se encuentra en la plaza de armas de nuestra ciudad porque viene atentando contra el medio ambiente ya que no cumple con las normas, no arreglando la chimenea que ocasiona problemas de contaminación ambiental con la humareda y también llamaradas cada cierro tiempo. Estoy ahora acá de este local y le da 48 horas para que me levante el ducto y la campana, o sea la chimenea porque está perjudicando el medio ambiente, mínimo 6 metros de alto. En caso contrario, voy a tomar esa medida y voy a salir a la pollería. Parece que no es la primera vez, ¿no? No, yo tengo entendido que se supone que hay unas normas que tienen que ver con lo que es el medio ambiente, ¿no? Y se supone que el ducto y la campana tienen que ver con el mantenimiento, aparte de que tienen una área alta de 3 a 4 metros que no perjudica, o sea que el humo que expande la ley a la hora que prenden el horno debe estar por lo menos a 5 a 6 metros para que pueda entregar para la parte alta, ¿no? Pero se supone que está en todas las pesadas de armas y como a las personas que están a su alrededor, ¿no? ¿Es la primera visita que ha realizado? Sí, es la primera visita que vengo yo acá haciendo el operativo. Pero ya le estoy diciendo, le da 48 horas y 48 horas no lo que yo cierro el local. ¿En estos casos qué sanciones le corresponderían? Bueno, en primer lugar son los manajeros de medio ambiente, pero de todas maneras ellos tienen que tener un cronograma de mantenimiento frente a la campana y el ducto y el área mínima para que puedan drenar todos sus sumos. ¿Usted ha revisado esto? ¿No están en condiciones? Sí. Ya le he dicho que de todas maneras 48 horas y voy a ir a hacer la última revisión. ¿No sería interesante, señor Saavedra, de que se le haga llegar una notificación? De todas maneras, yo voy a hablar ahorita con los notificadores para que vengan los notificadores. ¿Usted está enterado de que anteriormente creo que incluso se puso un incendio a raíz, digamos, de esta madera? No, lo que pasa es que, mira, los locales que usan, que tienen gordos, se supone que tienen que tener sus extintores de amoníaco, porque sea sulfato de potasio, porque esos son aparentemente para que puedan, cuando se prende el horno en la campana, ellos hagan drenar el aceite que acumula. Pero el pesco este lo prende y de nuevo se apaga y de nuevo se vuelve a prender. Por lo tanto, tiene que tener de acuerdo al polvo químico que utilice para este tipo de establecimiento. ¿No reúne esas condiciones? No, casualmente le estoy diciendo que me tiene que dar un programa de mantenimiento de operatividad de la campana de productos y la altura mínima necesaria para que pueda drenar su humo que está perturbando al medio ambiente.